Para la implementación de los diferentes ejemplos que veremos en este video, utilizaremos la aplicación para una agencia de viajes que venimos usando en videos anteriores. Veamos que en nuestra aplicación tenemos entre otras la transacción Attraction y la transacción Supplier. Esta última tiene como segundo nivel estos atributos de la transacción Attraction, más un nuevo atributo, Supplier Attraction Date, el cual se utilizará para registrar la fecha que el proveedor ofrece la atracción, por lo que cada proveedor tendrá N atracciones. Supongamos que tenemos el siguiente webpanel. Tenemos en su parte fija dos variables del tipo Date, Supplier Attraction Date From y Supplier Attraction Date To. Y tenemos un grid con dos variables dentro, Supplier Name y Attractions. La primera basada en el atributo Supplier Name, perteneciente a la tabla Supplier, y la otra del tipo numérico. Lo que nos interesa implementar en este webpanel será lo siguiente, que el usuario pueda seleccionar dos fechas, desde y hasta, y que sean mostrados en pantalla todos los nombres de los proveedores, con su respectiva cantidad de atracciones, teniendo en cuenta que para cada proveedor, solo nos interesa contar sus atracciones, cuya fecha esté comprendida entre las ingresadas por el usuario. Veamos cómo lo implementamos en la sección Eventos. En el evento Load del Grid, tenemos un forEach que recorrerá la tabla Supplier, para cada registro que encuentre se le asignará a la variable Supplier Name, el valor del atributo Supplier Name. Y para la variable Attractions, se definió una fórmula Inline, que contará todas las atracciones del proveedor, con la condición de que la fecha de la atracción del proveedor, en el que estamos parados, se encuentre dentro del periodo de fechas ingresados por el usuario. Este es un webpanel sin tabla base, ya que no existen atributos declarados en el form, ni en las propiedades del grid, ni tampoco en los eventos existen atributos que estén fuera de un contexto. Este que vemos aquí, se encuentra dentro del forEach, por lo que en tal caso, si no tuviéramos esta transacción ingresada, ayudaría a determinar la tabla que recorrerá el forEach, pero no influye en la determinación de la tabla base del grid. Y estos otros atributos también están dentro de un contexto, el de la fórmula Count, solo ayudarán a determinar la tabla a ser navegada por esta fórmula. Es por esto que debemos ingresar el comando Load, para cargar en el grid cada registro encontrado. Tal como está programado, podríamos pensar que es necesario agregar un botón en nuestro panel, para que luego de ingresadas las fechas, hagamos clic en él y actualice nuestra grilla. Pero probemos ejecutar tal cual está ahora. Vemos que se carga el listado de todos los proveedores, y con cantidad de atracciones cero, debido a que todavía no ingresamos las fechas que condicionan la fórmula que las contará. Ingresamos dos fechas, desde y hasta, que como recién vimos condicionarán el conteo de las atracciones de cada proveedor, y automáticamente se actualizará la cantidad de atracciones para cada proveedor condicionadas por las fechas ingresadas. No fue necesario indicarle nosotros que actualice la grilla al cambiar las fechas, se hizo automáticamente, porque tuvo este comportamiento. Si vamos a las propiedades de nuestro web panel, vemos una de nombre Automatic Refresh, que por defecto está en Yes. Lo que hace esta propiedad, es realizar una actualización de la grilla cuando detecta cambios en alguna variable definida en el web layout, y que es utilizada luego, en un evento Refresh, en el evento Load del grid, o en las condiciones del grid o del web panel. Es lo que está sucediendo en este caso. Las variables SupplierAttractionDateFrom y SupplierAttractionDateTo, ingresadas para filtrar la cantidad de atracciones a mostrar, son definidas luego dentro del evento Load del grid, más precisamente dentro de esta fórmula count. Al encontrarse dentro de este evento, se entiende que estas variables tienen un impacto en los datos que estamos queriendo mostrar, por lo que cada vez que es modificada una de ellas, se actualiza nuestra grilla, o sea, se dispara el evento Refresh del grid. Veamos qué pasa si agregamos una nueva variable a la parte fija de nuestro web panel, pero que luego no se encuentre definida en un evento Load, ni en un evento Refresh, ni en ninguna Condition. Vemos que al modificar el valor de esta variable, no se dispara el evento Refresh del grid, no hay ningún intento de actualizar la grilla, ya que como dijimos, para estos casos no aplica la propiedad AutomaticRefresh. Quitemos esta variable. Ahora supongamos que no queremos el comportamiento que nos da la propiedad AutomaticRefresh, ya que nos interesa que se actualice la grilla cuando nosotros queramos, y no cada vez que es modificada alguna de estas variables. La opción sería dejar la propiedad AutomaticRefresh en No, y agregar un botón en la parte fija de nuestro panel, que nos permita controlar cuándo disparar esa actualización de la grilla. En el evento del botón, simplemente definimos el método Refresh de nuestro grid. Vemos que ahora, al cambiar los valores de estas variables, ya no se actualiza nuestro grid. Al hacer clic al botón, se dispara el evento Refresh del grid, y ahí sí, la grilla se actualizará. Quitemos el botón junto a su evento, y volvamos a dejar esta propiedad en Yes. Supongamos ahora, que nos hubiésemos olvidado de declarar este comando Load dentro del evento. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el comportamiento? Guardemos e implementemos este cambio. Veamos el listado de navegación. Nos aparece un warning, indicando que nuestro grid no tiene tabla base, y no tenemos declarado dentro del evento Load, ningún comando Load. Este warning, también nos aparece en el output. Al probar una ejecución, vemos que no se carga ningún registro de la grilla, ya que al omitir el comando Load, se interpreta que no nos interesa cargar ningún registro. Al ser esta una implementación que no tendría demasiado sentido, es que se dispara el warning a modo de advertencia. Supongamos ahora, que en esta aplicación, interesa tener un web panel, que muestre todos los países que tengan al menos una atracción, y a continuación todas las atracciones, una al lado de la otra, separadas por una barra. Recordemos que nuestra transacción Atraction, tiene el atributo CountryID y CountryName de la transacción Country, por lo que cada atracción, pertenecerá a un país. Por esto, en el web layout, tenemos un grid con dos variables, una basada en el atributo CountryName, que mostrará el nombre de los países, y la otra del tipo LongMarchar, que mostrará todas las atracciones. En la sección Eventos, tenemos definido el evento Load del grid, y dentro dos ForEach anidados. El externo, recorrerá la tabla de atracciones, ordenando los registros por nombre de país, y le asigna el valor del atributo CountryName, a la variable de igual nombre. Luego tenemos un ForEach anidado, que navegará la misma tabla, Atraction, y lo que se hará en esta definición, será concatenar todas las atracciones encontradas, en una sola variable, AtractionName. Como sabemos, al ForEach interno recorrer la misma tabla que el externo, y habiendo definido un orden en este, se hará un corte de control. Y el criterio de corte lo determinará justamente el atributo declarado en la cláusula Order del ForEach externo, o sea, se agrupará por CountryName. Lo vemos esto claramente en el listado de navegación. Ejecutemos para probar. No estamos obteniendo el resultado deseado. Por ejemplo, China se está imprimiendo una vez junto a su primera atracción, luego se imprime nuevamente con sus primeras dos atracciones concatenadas, luego se imprime con sus primeras tres atracciones concatenadas, etc. Y esto mismo pasa con todos los países. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál fue el error en nuestra definición? El error aquí está en donde declaramos el comando Load. Lo hicimos dentro del ForEach anidado, por lo que cada vez que encuentre una atracción, y la concatena a nuestra variable, lo imprime en pantalla. Y esto no es lo que deseamos. Queremos que una vez que sean concatenadas todas las atracciones de ese país, recién ahí se muestre esta información. Por lo que tenemos que definir el comando Load fuera de este ForEach. Hagámoslo. Volvamos a ejecutar. Vemos que ahora sí, tiene el funcionamiento esperado. Para indagar y profundizar sobre los temas tratados en este video, los invitamos a ingresar a nuestro wiki.